Garrito, ¿quieres una fruta? Sí, claro. ¿Qué fruta? No, ¿qué tienes? ¿Naranjas? No, no me gustan las naranjas. ¿Manzanas? No, me gustan las naranjas. ¿Mangos? ¿Bananas? No, 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 no. ¡Me gustan los animales, muchachos! ¡Señores! ¡La limonaria! ¡Ja, ja! ¡Especialmente, Garrito! ¡Rarito! ¡Uno, dos, tres! ¡Jugáslo! ¡Una creta, terrorismo! ¡Fue la brecha de encender! ¡Nos está en orden! ¡Ey, no, 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 no! ¡Ey, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Kuantos, diablo, zaradismo! ¡Kuantos, diablo, zaradismo! ¡Kuantos, diablo, zaradismo! Ser, 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 ser Ser, 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 ser Ser, 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 ser Ser, 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 ser Ser, 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 ser Ser, 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 ser ¡Suscríbete al canal! 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 Give me a reason, suck it on the strike I let it ride the rain, give me a ride Sillin' in my way, I don't believe in you Give me a ride, love it on the strike It's missing, it's missing, like heavy wolves 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 It's missing, it's missing ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video